Hola, soy JJ Lo Mío. Y yo soy Oiga Robles. Y esto es... Lo nuevo de Lesión Independiente. El nuevo single de Mamá Soy Demente Psicópata. Rompe el silencio, cambia su senido y... Juega un poco a ser a los Beastie Boys. Llama Cornia. El nuevo disco de Eduardo Zambrano acá, La Silla Bohemia. Sale este 15 de diciembre, incluye canciones que van desde el folktronic hasta el experimental bass. Este 17 de diciembre en el CAC. Mishki Fest, un festival de música electrónica con... Kixosis, Nicola Cruz, Atahualpa, La Sibio Bohemia y Fidel El Juri. ¡De la vida real! Un nuevo capítulo de Fabricante. Mute y El Método acaban de lanzar una nueva serie documental. Cada capítulo muestra una faceta, una historia muy interesante de artistas muy interesantes. Y no se pierdan este 16 de diciembre en Guayaquil. El Oxigenador 2. Con... ¡Tayos! ¡Shamblyunga! ¡Niño Índigo! ¡Con barba! Faltan muy pocos días para que se acabe el crowdfunding de ZZK. ¿Lo quieren apoyar? ¿Sabían que ZZK finalmente sacó su primer EP? ¿Y sabían que la vocalista es una manaba coreana? Con la frase, bienvenidos al final, nadie pudo escapar, Can Can, escribió en su Facebook a los añazos. ¿Qué será que significa? Y Nicola Cruz acaba de sacar un nuevo remix de Raíz de Bomba Estélica. Y eso fue todo. Nos vemos la próxima. En lo nuevo, RC. No podría ser. Quisiera...